Te cuento público que Samantha dice que siempre soñó con que su hijo Gustavo formara una bonita familia, pero nunca imaginó que lo haría con Nancy, quien ya tiene cuatro hijos. Ahora, Samantha dice que está dispuesta a convertir su casa en un infierno con tal de que ella se vaya por donde vino. Atrapaste a mi hijo y ahora te aguantas. Acércate, Rocío, y conoce la historia completa. Jueves, cinco y media de la tarde, por supuesto, Azteca 1. Gracias.